Canal 9 estrena El Señor de los Cielos 3 En simultáneo con lo nuevo de El Señor de los Cielos en Latinoamérica ¿Pensó que no volverías a ver de mí, Casillas? Usted y yo aún no hemos terminado El Señor de los Cielos 3 Lunes 28 de Marzo 10 de la noche por Canal 9